Hola, nos encontramos en sede centro, edificio Santa Fe, oficina 314, en donde encontrarás la sala amiga de la familia lactante, un espacio adecuado para hacer la extracción, almacenamiento y transporte de la leche materna de manera segura. En este espacio podrá realizar la lactancia materna de manera higiénica, libre de presiones. Se encuentran equipadas con sillas cómodas, nevera, despensas de almacenamiento y baño privado. Las salas amigas de la familia lactante son un espacio para toda la comunidad rosarista, estudiantes, profesores, funcionarios, contratistas, vigilancia, temporales, proveedores y egresados. Además, te queremos contar que las salas se encuentran certificadas por la Secretaría Distrital de Salud desde el mes de octubre de 2023 para nuestra sede quinta de Mutis y la sede centro. Te invitamos a conocerlas y visitarlas. Asimismo, si tienes alguna inquietud, puedes direccionarla a angela.beltran.edu.co o a mi WhatsApp 311-288-4092.